hola bienvenidos nuevamente a videos tutoriales de Shumbly hoy vamos a ver en este video otra de las opciones que ofrece la página de Shumbly.com ok vamos a entrar a la página de Shumbly.com estamos aquí en la página de inicio donde vamos a ver aquí donde dice sala de 3d nuevo vamos a hacer un clic ahí ok esta es una sala de chat en tres dimensiones que podemos empezar a experimentar por primera vez para eso los requisitos están aquí a continuación los requerimientos una cuenta de gmail que es 100% gratis para eso vamos a entrar haciendo un clic aquí mismo en este link vamos a ir a esta ventana donde como yo ya tengo una cuenta con google vamos a hacer un clic donde dice apúntate a gmail ok luego aquí dice crear una cuenta con gmail para eso vamos a empezar a ingresar los datos vamos a ingresar un correo por ejemplo podemos ingresar el mismo nombre con apellido vamos a comprobar si este id ya no está usado hacemos un clic donde dice comprobar la disponibilidad nos dice que fernando molinelli está disponible vamos a elegir una contraseña la que ustedes desean tiene que ser de más de seis caracteres ok después seguimos bajando elegimos una pregunta de seguridad cuál es el principal número de pasajeros de vuelo más frecuente cuál es el número de su carne de biblioteca cuál fue su primer número de teléfono cuál es el nombre de su primer profesor vamos a elegir cualquiera de ésta por ejemplo cuál era el nombre de su primer profesor y vamos a responderle ok vamos a ingresar una dirección de correo alternativo puede ser de un amigo de una amistad de una novia ok vamos a dar un clic aquí para dar la ubicación en qué país estamos y después vamos a ingresar estas letras aquí estos caracteres que está a continuación tratando de leerlo y ver que esté correcto una vez que estemos seguro de que esté correcto esas letras que es por cuestión de seguridad seguimos bajando y vamos a darle un clic donde acepto crear mi cuenta ok por ejemplo aquí como les decía el password era demasiado corto aquí nos dice que debe contener más como mínimo ocho caracteres vamos a volver a ingresar ya los demás datos quedan registrados volvemos a elegir otro password de ocho caracteres es bueno y recomendable que sean letras y números aquí nos dice justo o sea que puede ser que éste sí esté bien vamos a seguir bajando todos los datos están lo mismo como hemos puesto simplemente volver a escribir la imagen ok una vez que hemos ingresado la imagen de letras correcta vamos a dar otra vez clic en acepto crear mi cuenta ok enhorabuena aquí nos está diciendo de que ya estamos registrados con gmail para poder ya completar el primer paso para usar la sala de chat 3d ok vamos a dejar este vídeo tutorial hasta aquí y vamos a despedirnos hasta el próximo la continuación de este su vídeo tutorial gracias hasta la próxima chau